Andrés Hernández es un organista callejero viejo y humilde. Entretiene melodiosamente a su audiencia con su mascota quincayú, oso de miel de la selva tropical. El carismático dúo vive una vida tranquila y sencilla en La Habana, Cuba y toca para la plaza todos los días. El dinero recaudado a través de sus aventuras musicales ayuda a llenar su estómago y su alma. En la música, encontraron su consuelo y estuvieron sincronizados hasta que llegó la carta. La expareja de canto de Andrés y su amor secreto, Marta Sandoval, le informa sobre su retiro y su concierto de despedida en Mambo Cabana, en Miami. Marta pide la presencia de Andrés para encender su nostalgia y revivir buenos tiempos. El pueblo persuade a Andrés para que acepte la oferta y haga realidad su sueño de volver a actuar con Marta. Andrés camina por el carril de la memoria y decide entregar la última canción que escribió para Marta antes de que se separaran y ella se fuera de Cuba. Desafortunadamente, antes de que Andrés pueda comenzar su viaje romántico, deja al mundo dormido. Para cumplir el último deseo de su dueño, Vivo decide entregarle la canción anterior a Marta antes de su concierto de despedida el 16 de junio. Secuela en una caja de instrumentos musicales. Viaja a Florida con la sobrina de Andrés, Rosa Hernández, y su ardiente hija adolescente, Gabriela O'Gaby. Las nuevas aventuras esperan a Vivo con un propósito a su disposición de entregar la canción que envolvió los sentimientos inexpresados de Andrés por Marta. Durante la aventura salvaje en la jungla, el trío de Vivo, Gabi y las amigas de Gabi, sobrevivió a las amenazas de la pitón utador. Aún así, la última página de la canción de Andrés se empapó en el agua del pantano causando su destrucción. Gabi y Vivo pensaron que era el final de su viaje. Pero pronto, el dúo de repente se dio cuenta de que la canción aún estaba fresca y viva en su memoria. Gabi recordó la letra y Vivo conocía la melodía, y juntos revivieron la última canción de Andrés. Con la ayuda del trío de amigas de Gabi y su lujoso barco, Gabi y Vivo llegaron a la costa de Miami minutos antes del concierto de despedida de Marta. Llegaron triunfalmente a Mambo Cabana, pero la madre de Gabi, Rosa, la vio y comenzó a perseguirla en la entrada. En una persecución y huida, Gabi llegó a un callejón sin salida del escenario y convenció a Vivo de viajar más lejos solo. Antes de partir, prometieron volver a verse. Al final, Vivo cumplió el último deseo de Andrés y le entregó su última canción a su amada Marta. Tan pronto como Marta se fue al espectáculo, Vivo persiguió a Gabi y Rosa para una reunión conmovedora. Rosa finalmente se dio cuenta de que Gabi no le mentía y de lo importante que era este viaje para Andrés y Vivo. Rosa finalmente perdonó a Gabi y aceptó a Vivo como el nuevo miembro de la familia. En una secuencia visualmente atractiva, Vivo, Gabi y Rosa presenciaron la actuación de Marta sobre el último deseo de Andrés. El cierre tan deseado llegó a su fin. Comenzó una nueva vida para Gabi, quien diseñó un órgano de calle Tecno y entretuvo a la audiencia de Kivues Plaza con Vivo. Se hizo aún más amiga de las tres perseguidoras y se volvió sociable como Rosa quería que fuera. Todos los personajes centrales de la película se unieron a la actuación en Kivues Plaza, incluida Marta, lo que llevó a un final alegre y feliz. ¿Qué diferencia puede ser una canción? Es la pregunta exacta que se hace vivo a sí mismo y a su dueño. Para algunos, el amor es sólo un desequilibrio químico, mientras que para otros es un sentimiento por el que vivir y morir. El amor no te da poderes para rectificar el pasado, curar enfermedades o viajar en el espacio o el tiempo. Aún así, es lo único que trasciende las dimensiones del tiempo y el espacio. Para Vivo, la última canción puede no tener mucha importancia. Pero para Andrés Hernández fue un medio para llenar el vacío entre él y su amante, Marta. El amor puede ser el núcleo de la película musical animada, pero se enriquece con un sentimiento de compañerismo mucho más fuerte. Los personajes escritos comparten un vínculo estimulante que puede calentar el corazón o inundar sus ojos de lágrimas. Pegadizas melodías de salto de género alimentan este tierno y animado abrazo a Cuba, la música y las tradiciones culturales. Termina siendo una hermosa película animada con canciones pegadizas que capturan tanto la música clásica de Cuba como la música de una generación más joven dejando espacio para que todos puedan cantar y bailar. Pero son esas chispas de magia aportadas por su estrecha colaboración entre música y animación las que convierten a Vivo en un proyecto al que realmente ha merecido la pena dar vida. Comparte este video si te gusta y si no te gusta también. ¿Qué opinas de esta película? Y no olvides suscribirte si no estás suscrito y activar la campanita de notificaciones para que seamos aún más amigos. ¡Suscríbete!